La cantante Ángela Aguilar habló sobre sus fotos y videos íntimos de ella. La cantante de música popular mexicana Ángela Aguilar rompió su silencio y aclaró los rumores que circulan en redes sociales sobre unas supuestas imágenes íntimas en las que aparece. La nieta del recordado actor y cantante Antonio Aguilar manifestó que dichas imágenes fueron editadas por personas malintencionadas para luego ser compartidas en redes sociales, con el objetivo de agredir y desprestigiar a las mujeres. Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes sobre mí. Esto es falso. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres, expresó la cantante de 19 años. Vale resaltar que inicialmente la intérprete de Dime como quieres, la tequilera y que me entierren con la banda. Se mantuvo en silencio sobre los señalamientos, pero ante la lluvia de rumores, prefirió aclarar los hechos. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música. Pero hoy, levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético. Escribió la hija del reconocido cantante Pepe Aguilar. Finalmente, la joven mexicana agradeció el apoyo recibido por sus fanáticos e indicó que su equipo legal se encargará del proceso.